Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les quiero contar que ya salió a la venta mi libro El arte de hacer ron en casa. Ahí explico todo el proceso y toda mi experiencia para poder elaborar ron a nivel casero. Desde los materiales, el equipo, las técnicas de fermentación, la destilación y las opciones para añejarlo en casa. Está disponible en Amazon. En la descripción les voy a dejar el link. Quería aprovechar también para agradecerles. Ya somos más de 30 mil suscriptores y el canal está a punto de cumplir tres años. Muchas gracias a todos ustedes.